José, en la exposición con respecto a la avenida Circunvalación, ustedes presentaron el proyecto, de hecho vamos a mostrar el mapa, vamos a hablar de ello, y algunas modificaciones que recomendaron a la gente de Vialidad Nacional. Sí, buenos días. En principio, nuestra presentación se dividió en dos partes. Primero, explicar el por qué estábamos de acuerdo con que se haga esta avenida, explicamos las diferencias entre avenida y autopista, decimos que esta es una avenida para que sea práctico de entender como si fuera una avenida Arrayanes, a futuro va a terminar siendo como una avenida Arrayanes. Arrayanes empezó como una ruta y terminó siendo como una avenida. Es muy importante realizarla porque nos va a ayudar a que derivemos no solo el tráfico de camiones que hoy pasa por los barrios céntricos, sino para que circulemos nosotros dentro de nuestro pueblo por otra alternativa. Entonces vamos a descongestionar la ruta 40, donde hoy pasamos todos, turistas, no turistas, camiones, colectivos. Entonces quisimos decir que era muy importante realizar esta obra. Por un montón de otros motivos, después dijimos que podíamos mejorarla y ahí es donde hicimos algunas propuestas para incorporar sin cambiar el sentido de la licitación. Hay que recordar que esta obra ya está licitada y adjudicada o preadjudicada y los fondos están destinados por Nación para esta obra. Si nosotros cambiamos la obra hay que volver a empezar de nuevo. Entonces nuestras propuestas son mejorarla lo más posible dentro del marco licitatorio. Entonces lo que proponemos básicamente, que es lo que más ruido nos hace a nosotros, y creo que quedó demostrado en la audiencia de la mayoría de la gente, son los accesos, esos accesos en desnivel. El ingreso de Bariloche hacia Villa Langostura, cuando vamos a ingresar a la circunvalación, tenemos que cruzar por dos rotondas, pasar por dos puentes, y eso crea un sinnúmero de tejidos viales que visualmente molestan bastante para nosotros, para nuestro lugar. ¿Dónde estarían ubicadas las rotondas? Bueno, podemos ver acá el mapa. Esta que estás viendo ahora, que sería la tercera rotonda, esta es el ingreso, esto es allá cuando termina la circunvalación en el barrio Pulafken. Hoy está diseñada, nosotros venimos del centro, pasamos por abajo de un puente y seguimos hacia Correntoso, y el que viene de Correntoso, pasa por arriba, agarra la circunvalación o va para el centro. En esta zona planteamos reemplazar todo este sistema por una simple rotonda a nivel, donde el que viene de Chile sigue a la villa, agarra la rotonda y sigue por esta avenida. Es importante en esto explicar que son dos avenidas iguales, dentro de una ciudad, esto no va a ser una ruta de circunvalación, porque en otra imagen, notamos que está dentro de nuestro pueblo, incluso la mayoría de la avenida de circunvalación cruza la banda central, o sea que es una nueva arteria de circulación muy importante que se agrega a la única que tenemos para circular nosotros dentro del pueblo. Y además nos sirve para desviar el tránsito de camiones que pasa por el centro para que vaya por un lugar más acorde. Y los colectivos además van a tener en ese desarrollo un lugar destinado a la terminal de colectivos mucho más acorde al que tenemos hoy en pleno centro. Ahí justamente también habría otra rotonda, ¿no?, según el proyecto presentado por ustedes. Sí, porque en el proyecto original hay tres ingresos a distinto nivel en todo su trayecto. Este que sería el final, si es que decimos que el inicio es el de Bariloche, ahí iría otra rotonda. Ahí es más complicado que esto, hay dos, como te decía antes, hay dos rotondas, dos puentes y todo lo reemplazamos por una sola rotonda a nivel. Y en el trayecto, en un lugar que ya por plan estratégico ha sido designado, que se puede modificar, pero ha sido designado para una futura terminal, ahí el proyecto también tenía otro puente para ingresar a la futura terminal. Ahí colocamos una rotonda que igual nos parece interesante porque es un lugar donde van a estar los loteos sociales, estos que fueron por el canje del parque industrial y hay dos lotes que no tienen acceso, entonces es importante ingresar desde esta avenida. Se resuelve con una simple rotonda. ¿Han hecho una recomendación también con respecto a lo que es desde la ruta 237 hasta el paso San Moreno? ¿Un carril más o dos por lo menos? Sí, nosotros ya los que vamos a Bariloche o que recibimos turistas, ya sabemos que esa ruta está colapsada, no solo por los camiones. Ya en verano ir y venir es bastante peligroso y bastante difícil pasar una caravana de autos y cuando hay camiones, peor. Entonces nos parece que ya es el momento, es una recomendación fuera de este tema, pero aprovechamos la oportunidad para decirle a la gente de Vialidad que hay que empezar a estudiar donde se pueda hacer dos remales más y donde no un tercer tramo que se utiliza mucho en lugares donde no hay espacio para que sean cuatro manos. ¿Sería aproximadamente como lo que vemos después del paso San Moreno? Sí, eso es un tercer carril alternativo que es en subida y bajada para los camiones, porque los camiones cuando están subiendo o bajando van a muy poca velocidad, entonces permite el sobrepaso. Está hecho para eso, pero sería algo así. Como hay muchas rutas donde puede estar llegando un puente y hay un tramo de por lo menos 500 metros que te permite pasar al tránsito lento. Bueno, esto se podría implementar, es la intención de Vialidad, yo ya lo he hablado con ellos, pero bueno, aprovechamos la oportunidad para apurarlo. ¿Cómo quedaría la avenida Rayanes con este proyecto presentado? Bueno, la avenida Rayanes se descomprimiría el tránsito que hoy tiene y favorecería este proyecto que está dando vuelta del paseo de compras, pero aunque no se realiza el paseo de compras, las ventajas son innumerables. Ya por lo menos no tendríamos el tránsito pesado por esta avenida y tendríamos menos tránsito.